Tiene la palabra la diputada Alejandra Oveig. Vamos a hacer todas las preguntas y el ministro va a contestar. Tiene la palabra Alejandra Oveig. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad es mi primera participación en comisiones de las seis que integro. Hoy esta es la primera comisión de la cual me toca participar y por eso es que quiero aprovechar justamente este espacio para poder saludar al presidente de la Cámara, al diputado Sergio Massa y por su intermedio destacar también el compromiso de todos los diputados y diputadas de nuestro país, por los que venimos trabajando y garantizando en cierta forma, en esta forma virtual, el funcionamiento del Congreso y específicamente de las comisiones del Congreso. Agradecer, por supuesto, también la participación hoy del ministro Matías Culfas, quien se suma a una extensa lista de funcionarios, de ministros del Gabinete Nacional que vienen participando hasta el día de hoy. ¿Se escucha bien? Alejandra, por favor, háblale más cerca al micrófono. Bien, allí se escucha mejor. ¿Puedo continuar, presidente? Bien. Decía, agradecer también, por supuesto, la participación del ministro Matías Culfas, quien se suma hoy a una dinámica de la que ya han participado otros ministros del Gabinete. Recién lo destacaba el presidente Sergio Massa. Es el décimo segundo ministro que participa de estas reuniones y que, bueno, encuentra el Congreso de la Nación, por supuesto, trabajando de manera activa en el marco de esta pandemia. Sabemos que la situación excepcional de pandemia que hoy vive el mundo y que lamentablemente también hoy nos toca vivir en la Argentina, nos ha impuesto como legisladores una nueva dinámica de trabajo. Y creo que en ese sentido, tanto el presidente, como los diputados y las diputadas, como todo el equipo técnico de esta Cámara, como así también en lo personal, digo, el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y la diputada Cecilia Moró, son quienes también están poniendo el cuerpo. Y, bueno, y por supuesto garantizando el funcionamiento del Congreso y estando, por supuesto, a la altura de las circunstancias. Pero digo también, hay que mencionar que esto se está haciendo en forma mancomunada, que se está, todo el arco político está trabajando de forma mancomunada para poder, sobre todo, aportar soluciones a través de estas nuevas herramientas. Hace un ratito estábamos en comunicación todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe con nuestro gobernador Omar Perotti y funcionarios principalmente del área de salud. También estamos en contacto con nuestros presidentes comunales, intendentes, organizaciones barriales, de territorio, que son también quienes están sumando cada uno desde su lugar para justamente estar unidos y hacer frente a esta pandemia todos juntos. Específicamente, gracias por esta intervención, específicamente, señor ministro, y a riesgo de que usted seguramente ya haya expuesto algunas de estas cuestiones en un informe muy detallado y muy preciso que dio, yo quería hacer hincapié en dos cuestiones que tienen que ver con las pymes. Esta pandemia nos está haciendo quedar con una economía lesionada y en ese sentido hoy preguntarle específicamente acerca de las pymes. Por supuesto, usted ya se ha explayado bastante, pero digo, saber cuáles fueron las herramientas que se pusieron en marcha para poder respaldar a las pymes en la modalidad de teletrabajo y especialmente para impulsar el comercio electrónico. Y por otro lado, muchas, ustedes ya la han detallado, pero saber cuáles fueron las soluciones que se plantearon en términos comerciales, fiscales, en términos financieros para las pymes. Reitero, teniendo en cuenta que usted ya ha sido muy específico en estas cuestiones y que seguramente ya se han planteado. Bueno, agradecerle al presidente de la comisión, Sergio Casas, y bueno, y gracias al ministro por supuesto también. Bueno, muchas gracias. Alejandra.